Bienvenidos a la cooperativa Casa del Tejido Unión de Islar. Es un gusto dar a conocer este proceso. Acá en esta cooperativa formamos parte de 20 familias y nuestro objetivo primordial es mejorar la calidad de vida de las 20 familias. Utilizamos lo que es el algodón blanco y el color marrón, que es su color natural para nuestra materia prima. Entonces, este marrón le llamamos ish caco, ish que viene de la palabra mujer y caco viene del cacao de chocolate. Entonces, eso significa lo que es la piel morena de la mujer indígena. Ish caco. Ish caco. Entonces, todo este proceso que van a ver es un proceso ancestral que viene de nuestras abuelas y mamás que nosotras no queremos perder. Claro. Entonces, como primer proceso tenemos que quitar la semilla del algodón. Ya para poder sembrar más árboles del algodón. Y acá tenemos la plantación del algodón. Oh, aquí sí es el que está ahí, se puede ver. Ahora, digamos el algodón que ustedes ponen con semilla, ¿qué lo hacen? ¿Lo procesan también o ya lo tiran? No, esa semilla la tenemos que volver a sembrar. Ah, ok, ok. ¿Esa misma semilla usted la utiliza? Sí, claro que sí. Después, empezamos a paliar nuestro algodón. Ok. Con la intención de suavizar. Vamos. Después de suavizar, utilizamos este material que es el malacate. Con este malacate, trabajamos el helado de las dedos. Después, y acá lo agregamos, empezamos a quedar nuestro malacate. Y así sucesivamente sale el hilo 100% natural. Oh, muy bien. Para que este hilo sea más firme y resistente, tenemos que repasar de 4 a 5 veces. Sí, para que sea más resistente. Y la cuerda que ya tiene el malacate es también de algodón. Sí, es 100% algodón también. Que ya está terminado, ya ha pasado como... Ya hemos trabajado y está por... Y todo es manual, no usamos ninguna máquina. Ok. Sí. Y el recipiente donde el malacate gira, ¿cómo se llama? ¿Es tu día? Es un... Es un recipiente de barro. Exclusivamente para eso. Sí, exclusivamente. Todo este proceso que van a ver, es todo el proceso, todo el trabajo de nuestra abuela. Artesanal de... Y artesanalmente, por eso nosotros le damos valor a nuestros productos. Claro. Porque no podemos dar valor si está hecho así, neutralizado, entonces todo esto, lo hemos hecho a todo al mal. Ok. Muy bien. Ah, mi Dios. ¿Alguna pregunta? Usted decía que este no lo tienen que teñir porque ya viene así, nace. Sí. Sí, eso es que hay dos... Dos variedades. Diferentes. Ok. El ishkako y el color blanco. Ishkako y el color blanco. Aquí puede ver, esto es la resistencia de nuestro hilo. Después de este proceso, continuamos lo que es en el tinte natural. Ok. Utilizando todas estas cortezas, hojas secas y también las verduras para el tinte natural. Para sacar los tintes. Utilizamos lo que es la cochinilla, que son los insectos que obtenemos a través del cactus. Que nos da este color. El cactus. Sí. Ok. Entonces también debemos sacar esta planta, que es la única planta que le llamamos sacatinta. Ok. Nos le dicen añil. El añil, famoso. El añil. Entonces, el añil, si la cortamos en luna llena, obtenemos el color azul. Oh. Y si en luna llena, el color blanco. Es la única planta. Oh, wow. Depende de la luna llena. Claro, depende de la posición de la luna, sí. Hay algo importante que utilizamos con todas nuestras plantas, es el líquido que contiene el tallo de banano. Con ese líquido, nosotros fijamos el color de nuestro hilo. Ah, ese es un fijador. Es, ajá, es el fijador. Como un barniz. Ya no destiña el líquido. Claro, ahí usted lo sella. Sí, claro. Sellador. Ahora, les invitamos para poder ver lo que es el tinte natural. Ahora, acá lo que tenemos en la demostración es la saca tinta, es el añil, y las rodajas del tallo de banano. Esto está hervida por dos horas. Ok. Y lo dejan reposar. Y lo filtra. Y luego, acá tenemos nuestro hilo remojado de veinte a treinta minutos en agua natural para poder absorber mejor el color. Pero ese hilo ya llevó un proceso después de haberlo sacado del malacate. Lo cruzaron por una rueca o algo así. Y luego dejamos caer. Esto solo para una demostración es en poco tiempo. Ahora, si dejamos por una noche, obtenemos un color más intenso, porque ya en esa forma absorbe mejor el tinte natural. Y luego, lo lavamos para quitar el exceso. Oh, muy bien. Pero ya queda un color ahí como grisáceo, pero pueden obtener, como dice usted, colores más intensos.